con argumentos que esperamos puedan ayudar a que se tome una decisión adecuada en los próximos días en el PEC. Esta decisión que se ha tomado en el Congreso de la República, en realidad lo que busca es que dentro de la alta dirección, si cabe, en la SUNEDU, participen representantes de las universidades públicas y privadas. ¿Cuál es el riesgo que significa la participación de aquellos representantes de las instituciones que van a ser supervisadas en esta entidad? Sí, hay dos riesgos muy importantes. El primero y más claro es que en cualquier organismo supervisor de cualquier tipo de servicio, digamos, que debe beneficiar a los ciudadanos, no es posible que el supervisado se convierta en supervisor. No es posible que, digamos, en los servicios de telefonía, los representantes de las empresas telefónicas sean los que van a evaluar a sus propias empresas. Ese es el primer problema, porque estos representantes, lo que obviamente están jugando un doble rol que no corresponde y que en esa materia, en el mundo, está bastante claro que hay esa independencia. Pero hay un segundo problema, y es que hoy los integrantes de ese directorio de la SUNEDU son elegidos en un concurso público de méritos. O sea, no es solo un representante, sino que es una persona que ha concursado con otras y ha sido elegido por sus cualidades académicas. Ellos, en su mayoría, vienen de universidades, pero no son apoderados de una universidad y además han sido elegidos por ese tipo de concurso. Y eso es lo que estamos perdiendo. En ese caso, ¿no deberían, además de ser elegidos, tener ningún tipo de relación o vínculo con las universidades que van a supervisar para evitar cualquier tipo de conflicto de intereses? Efectivamente, no pueden tener un rol, digamos, de dirección en estas universidades. Hay varios de ellos que son profesores universitarios, pero han ganado por ese tipo de concurso. Y el otro último problema que puede ocurrir es que, porque también se está señalando, bueno, pero el que preside no va a ser de universidad, pero acá en la SUNEDU es un directorio, es como un tribunal. No es tan importante el que preside. Lo que importa es el número de votos. Y en realidad, ese número de votos es el que va a ser copado y técnicamente, además, en el mundo así se llama. Es un copamiento normativo. O sea, los afectados por las leyes copan esas instituciones y empiezan a tener una mayoría que hace que bajen los niveles de calidad, respondan a intereses que existen. Está bien que existan, pero que no deben entrar en el mecanismo que los va a supervisar. Podríamos hablar de una politización, en todo caso, de los responsables de otorgar las licencias a las universidades. Y desde ahí yo quisiera detenerme en un sentido porque es importante que nuestros televidentes entiendan. Cuando la SUNEDU interviene, lo que supervisa, lo que trata de verificar es que las universidades cumplan con determinados requisitos mínimos que garantizan la calidad de los estudiantes. Si los cumplen, la SUNEDU les otorga la licencia para que sigan funcionando. Y si no cumplen, les deniega la licencia. Sin embargo, existe la posibilidad de que en un determinado plazo de tiempo puedan cumplir con estas condiciones mínimas de calidad para que se les otorgue la licencia. Es decir, ¿hay una vía que garantiza que operen siempre y cuando cumplan con estas exigencias de calidad? Exacto. Si se deniega la licencia, la universidad tampoco cierra automáticamente. Tiene un plazo para cerrar porque hay estudiantes que están terminando. Y luego de ese plazo puede volver a presentarse para mostrar que se cumplen estos requisitos de calidad. Y estos requisitos son muy importantes para cualquier ciudadano porque nos dan la tranquilidad de que cuando somos atendidos por un profesional, por un médico, un ingeniero, un abogado, un contador, si su título proviene de una universidad licenciada, realmente tenemos la seguridad de que ha sido formado adecuadamente. Imaginémonos qué iba a pasar si se rompe esta garantía. Cuando vayamos al médico, habrá sido un médico que ha tenido, estamos hablando de condiciones médicas, un laboratorio, una biblioteca, que ha tenido un profesor que tiene un nivel mayor, digamos, de lo que es el alumno. O sea, son realmente condiciones bastante básicas y que han generado un beneficio a los ciudadanos y, por supuesto, en primer lugar, a los estudiantes, que saben que están yendo a una institución que no solo tiene el nombre o la fachada de la universidad, sino que realmente ofrece una formación de calidad universitaria. Ahora, sin embargo, una de las voces que se han hecho notar mucho en lo que va de esta decisión que ha tomado el Congreso es la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y parte del discurso que la rectora repite es que esta disposición aprobada en el Congreso lo que busca es garantizar la autonomía, la independencia de las universidades. Es decir, ¿la SUNEDU en realidad interviene y restringe o afecta la autonomía de las universidades? En primer lugar, estas condiciones mínimas de calidad no las ha creado la SUNEDU, ni las ha impuesto a la SUNEDU. Esas condiciones mínimas de calidad las ha establecido el Congreso en una ley, en la ley universitaria que reformó todo el sistema de educación en el año 2014. Así que no es una imposición que vulnera una autonomía. Pero además, son este tipo de aspectos, digamos, básicos. No dice la ley universitaria y por lo tanto la SUNEDU tampoco cómo, qué tipo de curso se debe enseñar, con qué tipo de metodología, con qué tipo de contenidos. Eso queda a la total autonomía de las universidades. Y este punto ha sido muy bien aclarado además ya en el Tribunal Constitucional que ha establecido que la autonomía universitaria está garantizada en el Perú y que una supervisión de estas condiciones mínimas no vulnera esa autonomía. Dicho sea de paso, tenía que decirlo así porque la Constitución Política del Perú establece esos dos principios de la educación. Entonces, la Constitución del año 93. No estamos hablando de una nueva Constituyente, solo la Constitución que hoy está vigente. Ahora, finalmente, para concluir, entendemos que hay organismos internacionales que están siguiendo muy de cerca esto, lo que podría entenderse como una contrarreforma o un retroceso en esta reforma que busca garantizar la calidad de la educación. Desde la UNESCO, ya que usted forma parte de este programa, de horizontes de esta organización internacional, si nos puede comentar, ¿cuál es la preocupación? Además del comunicado, que sí, con claridad, ha expresado tres puntos que usted ha mencionado también, pero ¿cuál es el sentir? Es decir, ¿hay una preocupación mayor si es que esto se lograra aprobar esta siguiente semana? Hay una preocupación porque el Perú forma parte de una comunidad donde hay una gran movilidad entre profesores, estudiantes, profesionales, ¿no? Entonces, bajar de nivel de calidad, pasar de la primera división a la ni siquiera segunda, no sabemos hasta dónde puede bajar esa calidad, genera un problema para las universidades peruanas y los profesores y profesionales peruanos, porque no van a poder hacer este intercambio con esa misma fluidez. Y también hay un punto que sí es importante, digamos, que el país busque una solución, y es el problema de un grupo de estudiantes que estaban en estas universidades no licenciadas y que necesitan tener claridad de un camino para terminar sus estudios. Y esto es algo que también hemos señalado el Estado debe garantizar. O sea, los estudiantes no deben pagar las consecuencias de la universidad a la que estudiaron de buena fe. Ellos entraron de buena fe y de repente fue no licenciada. Y sí, es un tema que ese sí necesita una solución. Y en ese sí se necesita que el Congreso y el Poder Ejecutivo actúen para poder solucionarlo adecuadamente. Y finalmente hemos recordado que además la educación superior no son solo universidades y que también tenemos que lograr asegurar condiciones mínimas en los institutos superiores que son aquellos que ofrecen carreras, digamos, técnicas que son muy importantes para el Perú y que también son una gran alternativa para jóvenes que no quieren o no pueden estar en una carrera larga de cinco o seis años como son los universitarios. Y ahí todavía esa situación no se ha ajustado. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a Martín Vegas, exviceministro de Educación, coordinador del programa Horizonte desde la UNESCO por conversar con nosotros. Este es un tema que sin duda se necesita desarrollar con mayor amplitud porque la reforma universitaria tiene varias fases, varias etapas y esta primera parte que lo que busca es garantizar que efectivamente las universidades en un principio y luego los institutos